Que cuando digo esto, no estoy señalando a nadie ni buscando culpables. Eso no es lo que nos conducirá hacia todas las metas. En realidad, las organizaciones humanas y sus procesos son siempre así. Evolucionan, se van transformando, se desgastan y en algún momento, y solo si son capaces de hacer autocrítica, de revisarse y de enderezar su grupo, logran recuperar cada nueve tabaco de éxito. Esto sucede en las empresas, ocurre en las familias y, por supuesto, ocurre en los partidos políticos. Por eso, lo realmente importante ahora es que, entre todos, comenzando por Mili, aceptemos que tapamos de responsabilidad. Reflexionemos acerca de los cambios que debemos llevar a cabo. Que lejos de lamentarnos, debemos estar agradecidos, porque lo que tenemos ante nosotros no es otra cosa que una excelente oportunidad, una ocasión única para reflexionar, para aprender, para rectificar, allá donde sea necesario, y retomar nuestra labor de servir a la patria con más entusiasmo, más capacidad y más audacia que nunca. Como hemos dicho muchas veces, el pueblo es sabio. Y no lo es solo cuando nos elige, lo es también cuando nos obliga a detener, a enderezar nuestro mundo y a ser mejores. Es cierto, no vale de nada declaro que en los últimos tiempos no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. La mística que nos convirtió en la primera fuerza política del país. Los ideales que nos hicieron un referente de disciplina y ética en toda la región. La inspiración que muchos encontraron en el Partido de la Liberación Dominicana para trabajar por el bien común. Mucho de eso fue perdiendo fuerza en el tiempo. La verdad, compañeros y compañeras, es que el ejercicio del poder transformó nuestro día a día. En algunos casos, porque tratando de resolverlo inmediato, dejamos de mirar al largo plazo. Algunos simplemente los venció el cansancio y otros comenzaron a creer que nada nos sacaría del poder. Así fue como el pueblo dominicano empezó a ver un partido centrado en sí mismo, cuando nuestro propósito siempre ha sido servir al pueblo. Y vio a un partido empeñado en hacer las cosas a la vieja usanza, cuando lo que debimos hacer era abrirnos a la juventud. Sin embargo, quiero que se entienda primero... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!